Hola a todos, aquí te traigo el conteo de las 5 fotos que debes hacer si quieres tener más ligues La recomendación número 1 es tomarte fotos con selfie stick Usarlos siempre es bueno, te deja ver bien tu cuerpo, el lugar en donde estás Ya todos estamos cansados de los close-ups con cara de sapo La recomendación número 2 es más bien para las fotos privadas Si lo que quieres es mostrar tus virtudes Yo te recomiendo que uses algún objeto común para comparar el tamaño El control de la televisión, una regla, un encendedor, yo que sé, cosas comunes La recomendación número 2 es que utilices a tus amigos Y no, no como juguetes sexuales Sino para que te tomen una foto y después te ayuden a decidir cuál subir Ya sabes, la típica foto de... Como si no me diera cuenta Es esa foto que todo el mundo critica pero que siempre funciona Si eres antisocial y no tienes amigos, yo te recomiendo que bajes una de esas aplicaciones que retardan la foto Recomendación número 4, sé original y atrevido Es totalmente válido tomarse fotos con la playera mojada o en el bosque o en lugares poco comunes Digo, el chiste es darle un boom a tu perfil En la recomendación número 5, solo sé tú mismo Recuerda que siempre debes demostrar quién eres No abuses de los filtros, la gente ya los empieza a detectar y con eso nada más los ahuyentas No hagas poses extrañas, solo sé tú y sonríe Espero que después de este conteo sus lágrimas hayan cambiado por sonrisa Y bueno, para que no me quiten el patrocinio les comento que los chicos de Mancon tienen en su aplicación una galería de filtros Pero pues como ya dije, no abusen Y si tienen alguna otra idea para mejorar sus fotos, comentenlo aquí abajo Y bueno, yo soy Daniel Cisniega, esto fue Sexting, estas son mis redes sociales Besito, bye Subtitulado por Jnkoil